¡Hola, hola! ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes, niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria. ¡Qué alegría! Y con muchísimo gusto también saludo a Cristina, que nos acompaña el día de hoy. Bien, antes de comenzar, vamos a una cápsula que nos tiene preparada ajo listo. Y vamos a guardar nuestro cubrebocas en su bolsita, cuidando de no tocar la parte interna ni externa. Muy bien, vamos con ajo listo. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Fíjate, Cristina, que estoy leyendo la novela más famosa de don Miguel Cervantes. ¿Saben cuál es? Yo creo que las niñas y los niños que nos ven sí saben cuál es. Por supuesto que sí. Es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es una maravillosa novela, Coral. Es un clásico. Todas las personas deberíamos de leerla, ¿eh? Así es. Y justamente me encontré con un texto que quisiera que me expliques. Claro que sí. Vamos a ver. Compártenoslas, Coral, por favor. Le dice Quijote a Sancho Panza, su compañero de aventuras. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que los hombres dieron los cielos. Con ella pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Es un hermoso texto, Coral. Y, bueno, pues corresponde en su momento, cuando decía nombres, bueno, en realidad estamos hablando de todas las personas. Habla sobre la libertad. Así que me gusta tu texto para que sigamos hablando sobre la libertad. Me encanta. Sí podré comprender mejor, y seguro ustedes en casa, el Quijote. Bueno, en primer lugar, recordemos que todas las personas somos únicas y valiosas, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con nuestra dignidad, ¿cierto? Muy bien. Bien que lo recuerdas, Coral. Y, bueno, por eso la libertad es un derecho que nos corresponde por nuestra dignidad humana y nos permite elegir vivir felices y con plenitud, siempre respetando la libertad de las demás personas. Es decir que la libertad tiene que ver con que cada quien puede tomar las decisiones y elegir lo mejor para sí mismo, pero siempre tomando en cuenta la responsabilidad y pensando también en los demás. Exactamente. Y, bueno, si les parece, vamos a escuchar qué opinan las niñas y los niños y adolescentes sobre la libertad y la responsabilidad. Para mí, la libertad es el poder de escoger o elegir. Y la responsabilidad es el hecho de hacernos cargo de lo que elegimos o escogemos libremente. Se relaciona en que seamos responsables en las decisiones que tomemos y que conozcamos las consecuencias. Cada quien tiene su opinión de cada cosa mientras sea responsable de ello. Bueno, como bien dijeron las niñas y los niños, la libertad va de la mano con la responsabilidad. Así que para tomar decisiones, uno debe actuar según lo que piensa y ahí también es la libertad y la congruencia. Exacto. Actúo bajo mi criterio y con autonomía. Quiere decir con independencia de la opinión de las demás personas o de los deseos de otros. Oye, y según entiendo, hay muchos derechos o tipos de libertades, ¿cierto? Así es. Y bueno, tengo una sorpresa para que lo entendamos mejor. Vamos a verla. ¡Ay, no! ¡Pero qué triste estoy! ¡Estoy tristísimo! ¡Ay, no! ¡Qué tristeza! ¿Pero qué te pasa, Cupertín, hombre? ¿Por qué estás tan triste, Manu? ¡Estoy encerrado, don Leopoldo! ¡Miren, no para de llover y yo quería salir a jugar béisbol! ¡Es una tragedia, don Leopoldo! ¡Soy prisionero de esta cárcel! Bueno, 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 pero no seas tan dramático, hombre. ¡Ah! ¡Pero cómo no, don Leopoldo! ¡Si el secreto de la felicidad es la libertad! ¡Y con esta lluvia no puedo ser libre! ¡Soy un Cupertino encerrado en el cuerpo de un Cupertino! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chamaco, hombre. Primero que nada, te me tienes que calmar, ¿sí? A ver, respira profundo, ¿sí? Bueno, 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 bueno. A ver, ahora escúchame bien, Cupertino, por favor. ¿No es cierto eso de que no tienes libertad? ¿Quién te dijo este... ¡Jate mentirota! Tienes, pero... ¡Muchísimas libertades! ¿Yo? Sí, claro. A ver, nomás por ley, por ley, ¿tienes la libertad de pensamiento? ¿De conciencia? ¿De cultura? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que todas las niñas y los niños tienen derecho a tener ideas propias. Eso quiere decir que puedes pensar, pues, este... lo que piensas, ¿verdad? Decir lo que quieras, sin que nadie te obligue a pensar o a decir otra cosa. ¿Yo puedo decir lo que pienso, don Leopoldo? Claro, Cupertino. No, aunque eso no quiere decir que todos vamos a estar de acuerdo siempre, ¿verdad? O sea, aunque a veces me pongas así muy dramaticón, aunque cuentes chistes y empieces por el final y te enredes, pues, de cualquier manera siempre puedes decir lo que piensas y te tenemos que respetar. Esa es la libertad de expresión. Siempre y cuando no atentes contra la integridad o la dignidad de otras personas, ¿verdad? Porque luego, este... Ay, el que piensa, no, yo tengo libertad de expresión, pues, yo se amuela, ¿no? Voy a ponerme a decirle leperadas a las personas. No, 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 no. Eso sí que no. No puede ir uno por la vida, este, atentando contra los demás. Oiga, don Leopoldo, pero... es que luego yo quiero hacer uso de mi libertad de expresión y no se me ocurre nada. Estoy... Piense y piense y piense y no tengo nada que decir, don Leopoldo. Ah, bueno, pues para eso tienes otra libertad. ¿Otra? Que espero importantísima. La libertad de acceso a la información. ¡Ay, qué buena noticia, don Leopoldo! Porque a mí me encanta recibir y consultar información. Me gustan los libros y las revistas y me gusta el Internet. ¡En todos lados me gusta buscar información, don Leopoldo! Bueno, pues, mira, también puedes consultar información con tus amigos, ¿verdad? Es decir, oye, ¿qué te pasó? No, pues fíjate que me pasó aquello y conocí tal cosa. Bueno, pues eso, ¿qué crees que es? ¿Qué? Es la libertad de reunión y de asociación. ¡Ay! Entonces, ¿puedo hacer un grupo de investigación? No, pues claro. Y espérate que me está faltando una libertad muy importante. ¿A poco? La libertad de tránsito. Sí. Con la libertad de tránsito también, pues, tienes derecho de cambiar de lugar, de residencia, de salir y de entrar del país. Todo eso. ¿De salir y de entrar del país? Sí, Cupertino. ¿Y salir y de entrar de mi casa? No, pues también. ¿En serio? Pues entonces, ¡viva la libertad! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Ya me voy! ¡Qué bárbaro! Ahorita está lloviendo, Cupertino. Ya se mojó este chamaco. Libre, pero empapado. Me lo van a regresar a hecho una sopa. Hay que darle una friega de alcohol en las patas. Ya, 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 ya. Ya me quedaron muy claras los distintos tipos de libertades. Bueno, ahora que sabemos cuántas libertades tenemos, los invito a ver esta historia. ¿Estuvo bien? ¡Ya vámonos! Ya voy. ¿Has visto mi llaver? Está en la bolsa. Ana, mija, come algo. Ándale. ¿Cómo sabías que estaban ahí? Diecinueve años juntos. Casi que no te conozco. ¿A dónde va? A ningún lado. ¡Qué bueno! Porque necesito que vayas a casa de doña Conchita a recoger el vestido. ¿Hasta ya? Es que quedé de dormir con mis cuates. No está lejos, no exageres. Está bien, pero al rato. Ningún al rato. Quedé de recogerlo temprano. Quiero que Ana se lo pruebe terminando el ensayo de su baile. Así que ándale. Y cuidadito, se me queda por ahí, ¿eh? Si gustas, puedes pasar para que veas mejor. No, muchas gracias, doña Conchita. Venía por el vestido de mi hermana. Aquí tienes el vestido de tu hermana. A ver. Llévalo con mucho cuidado, ¿sí? Es una tela muy delicada. Gracias. Gracias. Llévalo con mucho cuidado, ¿sí? Llévalo con mucho cuidado. Pepe, los de ayer no juegan la revancha. Deja, llevo el vestido a mi casa y vengo. Ahorita, Pepe. ¿Qué onda, Pepe? Con ese vestido te vas a ver bien bonito. Ay, qué gracioso. Órale, Pepe, vamos a darle la revancha. ¿O qué? ¿Tiene miedo que te ganemos otra vez? A tres goles. Va. Más fácil para nosotros. Hay que verlo. izaje y ancho. Adiós. Bien, Chalep. Adiós. 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 Estoy frito. Chale, ¿y si lo desmanchas? Échale baba, así le hace mi hermano, y sí sirve. Mejor con agua de la llave, ¿no? Soy hombre muerto. ¿Qué pasó, hijo? Te dije que no te tardaras. ¡Mi vestido! ¿Qué pasó? ¿Con qué se manchó? Me salpicó un camión. Esto es un balón. Te fuiste a jugar fútbol. Perdón. ¿Perdón? Ay, hijo. Ay, qué bárbaro. Pepe tomó una pésima decisión. Así es. Eligió libremente jugar fútbol y le pareció muy fácil colgar el vestido de 15 años de su hermana Ana en un árbol. Pero con lo que no contaba, era con que le caería un balonazo ensuciándolo todo. ¿Y ahora qué puede hacer? Porque digo, francamente no fue adrede, pero sin embargo se tiene que hacer responsable. ¿Qué piensan en casa que puede hacer Pepe para hacerse responsable de lo que hizo? Yo pienso que debe disculparse con su hermana. Por supuesto. Ofrecer disculpas cuando cometemos errores es una muestra de que nos importa la persona. Y bueno, también tiene que hacer algo para reparar el daño causado. Por ejemplo, podría lavar el vestido con mucho cuidado porque doña Conchita le dijo que es una tela muy delicada. Sí, bueno, eso también es una forma de responsabilizarse. Sin embargo, tendría que consultar con su mamá y con su papá, pues para hacerlo, para no echar a perder la tela del vestido. Porque si no, imagínense, puede salir peor. Me ha pasado. Por querer arreglar algo, ¿te cuento? Sí, claro. Bueno, una vez de niña, me puse el vestido de mi hermana porque me lo quería probar y se rompió. Y por tratar de coserlo, pues quedó peor. Y ahora, obviamente, ya nos reímos y bromeamos sobre eso, pero en ese momento te juro que pensaba, trágame tierra, por favor. Bueno, yo creo que definitivamente todas las personas hemos cometido errores. Es parte de nuestra naturaleza humana. Pero lo más importante es hacernos responsables de las consecuencias y, por supuesto, esforzarnos para ser cuidadosos en futuras decisiones. ¿Les parece si vamos a ver cómo acaba esta historia? ¿Sí? No faltré de mamá. Lo sé, hijo, pero creo que le debes una disculpa a tu hermana. Oye, y gracias por los shorts. ¿Qué shorts? ¿Los de fut? No fui yo. Fue tu hermana. Ana. Ana. Ana, lo siento. Ana. Ana. Hola, papá. Hola, mi hijo. Buenos días. Buenos días. Jefe, durante una semana nada de fútbol, nada de partidos. Sí. ¿Me entiendes? Sí, papá. Por eso. No, mi hijo, no se trata de culpa, sino de responsabilidad. Vente, vamos con tu hermana y tu mamá al salón de belleza. Y por ahí te invito unos paquitos. Dale. Qué bueno que Pepe se disculpó con su hermana. Se sentía muy culpable. Así es, pero como le dijo su papá, no se trata de culpas, se trata de ser responsable. Exactamente, ser responsable es detenerse a pensar en lo que mis acciones pueden generar. Es decir, cada acción tiene una reacción que puede parecer inofensiva, así que es importante darse cuenta de los resultados que se obtienen. Bueno, a ver, ¿y entonces cómo se arregló el vestido? Bueno, por fortuna llevaron a limpiar el vestido y su hermana pudo disfrutar de su fiesta acompañada de su hermano y de toda su familia. Sí, esto de elegir libremente a veces puede no ser tan divertido cuando el resultado no es el que esperas. Sí, definitivamente. Ser responsables y tomar conciencia de lo que decimos y hacemos sí nos permite ser felices, considerando que cada elección refuerza nuestra identidad, Coral. Y para que veas que sí puede ser divertido vivir la libertad, vamos a jugar. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Bueno, ya que estamos en esto del fútbol, vamos a jugar a meter gol. Si tomamos una buena decisión, así que el juego se llama el fútbol de las decisiones. Perfecto, me encanta el fútbol. No soy muy buena jugándolo, pero vamos a ver. Niñas y niños, si tienen una pelota a la mano, realicen este juego junto con nosotros. Muy bien, toma la pelota, Coral. Entonces, vamos a ver si metes gol. El juego consiste en que yo te daré dos opciones. Con una metes gol y con la otra fallas. ¿Sale? Sale. De acuerdo. Muy bien, vamos al primer tiro para meter gol. Cargar con nuestra cantimplora o comprar agua embotellada. Pues, por supuesto, cargar con la cantimplora. ¿Gol? ¡Tírale! ¡Gol! ¡Gol! Muy bien. ¿Cómo vamos a celebrar el gol, Coral? Ah, sí, sí, sí. Para eso hay un baile muy famoso que yo inventé. O sea, es famoso solo en mi casa y te lo enseño. Es uno, dos, tres, cuatro. Bravo, bravo. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora reflexionemos. ¿Por qué metiste gol con esta decisión, Coral? Porque si llevo mi cantimplora, no genero desechos plásticos y, por supuesto, pues, le ayudo al planeta. Exactamente. Vamos al siguiente tiro. Bien, tienes hambre por la tarde. ¿Qué escoges? ¿Fruta o galletas empaquetadas? Eh, por supuesto que fruta. Tira. ¡Gol! ¡Gol! Muy bien, haz tú. Hacemos nuestro baile. Muy bien, perfecto. Vamos a marcarlo. Muy bien. Muy bien. Ahora pensemos, Coral, ¿por qué metiste gol? Porque la fruta es mucho más sana y, por lo tanto, mi salud va a estar mucho mejor. Muy bien. Siguiente tiro. Guardar la basura que traemos en la mano o tirarla en la calle. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver. Bueno, por supuesto, guardar la basura. Sí. ¿Gol? ¡Bravo! ¡Gol, gol! Muy bien. Baile, baile. Muy bien. Y ahora, ¿por qué metiste gol con esa decisión? Porque si tiro la basura en la calle, se tapan las coladeras y luego cuando llueve se inundan las calles y a nadie nos gusta estar caminando entre el agua o que se queden los coches atorados. Y si estoy en el campo y tiro la basura, pues contamina el campo y se tarda años, miles de años en degradarse. Exactamente. Las consecuencias de hacer algo así, de tirar la basura, son pésimas para el planeta. ¿Cuántos goles llevo? ¿Tres? ¡Uh! Perfecto. Vas muy bien, Coral. Siguiente tiro. Sí. Imaginemos que ya terminó la pandemia y tienes que realizar tus actividades de la escuela. Pero también van a pasar una película que te gusta muchísimo. ¿Qué haces? ¿Comienzas la tarea o ves la película? Esa sí está muy difícil. Es que me encantan las películas. Yo creo que voy a ver la película y después voy a hacer la tarea. ¿Y qué pasa con la pelota, Coral? Pues, lo que va a pasar es que... Se fue por al lado y fallaste el tiro. Sí. Ya sé que es una mala decisión. ¿Por qué, Coral? Porque si dejamos todo al final, al último momento, nos sale mal porque hacer todo rápido, pues, no está bien. Y seguramente, con cansancio y la tarea mal hecha, no creo que a mi maestra le guste mucho. Pues, es correcto, definitivamente. Ay, no voy a poder hacer el baile del gol. No, pero tenemos una última oportunidad. ¿Ok? Aquí va. Bueno, prepárate bien porque es el último tiro. Ok, voy por el balón. Muy bien. Estás en la escuela y ves que una compañera la están molestando por su color de piel. ¿Qué haces, Coral? Guarda silencio, no dices nada, haces como que no pasará nada, o decides y pides apoyo a un adulto para detener el acoso escolar. Pues, sin dudarlo, pido apoyo para detener el acoso escolar. ¡Golazo, Coral! ¡Muy bien, muy bien! ¡Uy, uy, casi! Bueno, si entro, si entro. Sí. ¡Golazo, Coral! ¿Por qué piensas que fue un golazo? Porque si no hacemos nada cuando vemos una injusticia, nos volvemos cómplices. Exactamente. ¡Bien! Muy bien. Pues, excelente respuesta. Y bueno, hasta aquí hemos terminado nuestro juego del fútbol de las decisiones. Metiste cuatro goles, Coral. Muy bien. Y ahí en casita, ¿cuántos goles metieron niñas, niños y adolescentes? ¿Se aprendieron el baile del fútbol? Digo, no estaba muy complicado. Y ahora pueden hacerlo cuando jueguen o cuando vean a su equipo favorito. Estoy segura que las y los estudiantes que nos ven metieron todos los goles porque toman las mejores decisiones. Ustedes, que ya van en quinto y sexto grado, son más grandes. Así que han ganado autonomía. Autonomía. Esto quiere decir que muchas de sus decisiones ya pueden hacerlas sin que otra persona les esté diciendo qué hacer. Así es. Van adquiriendo mayor conciencia y tomando decisiones que incluyen a más personas, sabiendo que es importante que se respete la libertad de todas las personas, pero que también hay que respetar los derechos. ¿Qué te parece, Cristina, si vemos qué piensan niñas, niños y adolescentes con respecto a esto? Para que todos tengamos el mismo trato, respeto y que podamos hacer lo que queramos, pero que cumpla la ley de donde vivimos. Porque todos somos iguales y no tenemos que juzgar a las otras personas por cómo son. Por defender nuestros derechos y hacerlos valer, ya que todos tenemos derechos a la libre expresión y debemos respetarnos. Hay muy buenas reflexiones de las niñas y los niños que nos ven. Es muy importante que entre toda la sociedad construyamos la libertad de todas las personas. ¿Y de qué otra forma pueden contribuir las niñas, niños y adolescentes que nos están viendo a tomar decisiones que involucren a su comunidad? Qué buena pregunta. Seguramente en su comunidad hay asambleas, hay consejos, asociaciones de vecinos o de grupos que se reúnen para realizar acciones en beneficio del lugar en donde viven. Entonces, las niñas y niños que nos ven ya se pueden acercar a estos espacios para dar su opinión y hacer propuestas. Exactamente. De hecho, les comparto que en 2019 se hizo un Consejo de Derechos Humanos solo de niñas, de niños y adolescentes, en el que se propusieron cosas muy importantes. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo qué ideas propusieron? Bueno, pues pidieron que se instalen en todas las escuelas buzones de opinión, encuestas dirigidas a todas las niñas, a los niños y adolescentes para que les consulten sobre distintos problemas. Pero en particular, un tema de interés es la prevención y atención del bullying o del acoso escolar. ¡Eso es primordial! ¡Qué buena propuesta! Ahora vamos a ver qué nos dicen las niñas, niños y adolescentes de quinto y sexto sobre si alguna vez han participado en una decisión por el bien común. En la escuela, cuando hay algún convivio, decidimos qué podemos traer a la escuela y en esas ocasiones es donde yo he participado más. Pues, en decisiones escolares, en el salón de clases, todos y mis demás compañeros tomamos la decisión de qué comer en el convivio. Sí, he participado en decisiones. Por ejemplo, en mi grupo de banda de guerra de la escuela, estábamos decidiendo quién iba a ser el sargento. ¡Excelentes participaciones! Recuerden que todas y todos ya pueden participar por el bien común. Bueno, y para finalizar, les quiero hacer un reto, los quiero invitar a un reto a las niñas y los niños que nos ven en casa y a ti, Coral. Me encantan los retos. ¿En qué consiste? Bueno, pues en ejercer nuestra libertad de expresión a través del dibujo. ¿A través del dibujo cómo? Tengan a la mano papel, una hoja de papel, lápiz, colores a la mano Bueno, y bueno, vamos a ver cómo la artista visual Claudia Vences nos reta a hacer este dibujo expandido. Ella pone las cosas que extraña, pero nosotras y nosotros podemos expresar ideas, sentimientos o pensamientos sobre el tema de hoy. Pueden poner, por ejemplo, qué decisiones importantes han tomado. Sí, también si han tomado decisiones por su comunidad. Las pueden poner ahí también. O qué propuesta quisieran hacerle a su familia, a su escuela e incluso a su comunidad. Exactamente. Vamos a verlo. Tú y yo también vamos a hacer nuestro dibujo. Claro, me encanta esto del dibujo. A ver, ¿qué dibujaste? Pues mira, yo dibujé este foro. Mira, aquí estás tú, aquí estoy yo. Y lo dibujé porque estamos aquí formando parte de la educación y compartimos información muy importante para las niñas y los niños. ¿Y tú? ¿Qué dibujaste? Bueno, pues yo dibujé la escuela. Dar clases en vivo y a todo color es lo que mejor sé hacer. Y creo que es una decisión que tiene muchas repercusiones, además de que ya lo extraño. Y ustedes en casa, ¿qué dibujaron? El arte es un gran recurso para la libertad de expresión, si te fijas. Me da mucho gusto, Coral. La próxima vez nos puedes compartir más libros. Claro que sí. Y seguro tú me podrás seguir ayudando con todas las inquietudes que tenga. Claro que sí. Hasta luego. Nos vemos muy pronto. Si te es posible, consulta otros libros, comenta el tema de hoy con tu familia y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con Libre Soy y Quiero Ser. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si tienes alguna duda, comunícate con tu maestra o maestro. O si lo prefieres, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas Aprende en Casa 2. Los puedes encontrar en la siguiente liga. ¡Gracias!